Música Durante su visita a Mérida, la dirigente política de 20 Venezuela, María Corina Machado, se pronunció ante los anuncios de varios presidentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se señala la grave crisis de Venezuela y se exige el restablecimiento de la democracia en el país. Nicolás Maduro es un paria político alrededor del mundo. Nicolás Maduro es hoy el dictador que la comunidad internacional entera condena, acusa, responsabiliza por la muerte, por el genocidio silencioso que hay en nuestro país. Y ya nadie le pide ni siquiera que mejore sus políticas o que libera a los presos. El mundo ha entendido que la única opción es que se vaya, hay que sacarlo. Y ahí estamos nosotros los venezolanos, nosotros asumiendo esa responsabilidad. Sí, el mundo nos acompaña, pero nos corresponde a nosotros hacer nuestro trabajo. Con relación a la participación del presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas, considera que demostró el talante totalitario que tiene, y nadie creyó, los argumentos del gobierno venezolano. Es difícil, es difícil hacer el ridículo de una manera más, sí, más cruda. Lo que pasa es que uno no puede reírse, porque es que son vidas humanas. Y cada vez que ese señor aparece o abre la boca, Venezuela entera sabe lo que está por detrás. ¿Cuántos venezolanos más? ¿Cuántos mueren de hambre? ¿Cuántos niños van a crecer con desnutrición, con abandono? ¿Y qué consecuencias va a tener eso para toda una generación a lo largo de su vida? Esa es realmente la cuestión que está en juego y el mundo lo sabe. Y cuando él se para ahí, ya nadie está escuchando sus mentiras que nadie le cree. Nadie le cree, ni aquí ni afuera. La gente está viendo aquí y alrededor del mundo ese genocidio y ese éxodo que crece todos los días. Con relación al llamado a un diálogo con el Frente Amplio, la próxima semana en el Aula Magna de la Universidad de los Andes, manifestó que no tiene dudas de su posición contra el gobierno. El debate sobre cuál era la ruta a seguir se dirimió el 16 de julio del 2017, con mucha sangre, con mucho sacrificio, con mucho dolor de los venezolanos. Yo creo que aquellas organizaciones que tienen dudas si acompañan o no esa ruta, pues deben derimirlas en su seno primero y después empezárselo al país. En el caso de Soy Venezuela sabemos muy claro cuál es nuestra posición. No aceptamos ni diálogos falsos, ni elecciones farsas, que son farsas, ni cohabitación alguna. Muchísimo menos pretender reconocer, someter al pueblo algo que llaman constitución, que no lo es. Y desde luego la rebeldía, la denuncia y el desacato total. Esa es la ruta. Recorrió poblaciones del Valle del Mocotíes, donde se reunió con su militancia. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.